Muy buenas nakamas del metal y bienvenidos a un nuevo Nippon Express Bueno, hoy está muy complicado grabar en la calle, he salido y el tiempo está yéndose a la mierda Además de que tengo una cascada ahí detrás, mira que bonito He venido a Roppongi para ver el asunto, pero el tiempo se va a la mierda Parece que va a estar a punto de llover, pero hoy estamos para responder una pregunta que me hacéis siempre Esta pregunta aparece por todos lados ¿Cuánto cuesta venir aquí a Japón? ¿Cuánto cuesta ir a Japón? ¿Cuánto cuesta el vuelo? ¿Cuánto cuesta tal? ¿Cuánto cuesta tal? Todo el rato me preguntáis esto, es la pregunta más repetida ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Me están mirando aquí los japoneses porque dice que hace este loco gritándole a las plantas Y hoy vamos a responder esa pregunta ¿Cuánto cuesta venir? Tengo aquí, justo aquí en mi bolsillo, mi nueva libreta de Pokémon, súper bonita del Pokémon Center DX Tengo aquí apuntado todos los datos que se necesitan para venir a Japón ¿De acuerdo? Tengo, vamos a tocar temas como el avión, el alojamiento, comida, wifi Vamos a tener todo esto en cuenta y vamos a ver cuánto nos cuesta venir a Japón Hacemos un pequeño presupuesto Pero claro, todo esto depende de dónde salgáis Cómo sea vuestra moneda Cómo queráis vivir aquí Qué queréis hacer, en qué zona queréis estar Esto depende de muchas cosas, ¿vale? Os aviso que los precios van a ir en euros, en dólares y en yenes Creo que son las monedas que se pueden entender bastante bien Euros para España, dólares para todos los que estáis en América Hacéis la conversión para vuestro país Y los yenes, porque evidentemente estamos aquí y es con el precio que vais a pagar si venís Este vídeo os va a servir sobre todo si queréis venir a Japón Y sobre todo si os queréis informar, ya de paso Pero si queréis venir, yo os recomiendo que vayáis apuntando para no gastaros demasiado O saber cuánto os vais a gastar Así que sin más dilación, empezamos con los precios Para empezar, el vuelo Evidentemente hay que llegar a este país ¿Cómo se llega? Pues en avión He estado informándome en varias aerolíneas y he sacado más o menos algo medio Un precio, una media entre todo Evidentemente todo lo que vamos a contemplar en clase normal Turista, business no Porque business ya se va un poquito de precio Vamos a ver Tengo aquí apuntados el vuelo de salida desde Madrid y de México Sé que hay muchísimos países Pero bueno, es donde hay más gente que me ve Y le pueda servir un poquito más Pero bueno, hacéis vuestros cálculos también El precio medio de la salida desde Madrid Desde Madrid, España Son 380 euros por vuelo Eso habría que multiplicarlo por dos Ya que tenéis que volver en algún momento A no ser que pretendáis quedaros aquí Y entonces ya es un tema que no estamos contemplando Pues sí, 380 euros La moneda como siempre saldrá por aquí Los cambios y demás Porque se me ponga a decir todos No acabamos nunca Y la salida desde México DF México Capital Os saldría por 1119 dólares Esta vez digo los dólares Porque seguro que os viene mejor en México, ¿verdad? Se nota el cambio de dinero Se cambia... Se nota que cuesta más salir desde México Supongo que porque no salen tantos aviones con destino Japón No tengo ni idea de por qué Pero sí que es bastante más caro Así que os saldría por más de 2.000 dólares solo el vuelo Cosa que es bastante Ya vemos que el cambio de dinero de Madrid De salir desde Madrid y desde México Es casi del doble Incluso mucho más del doble Entonces, yo no sé deciros en cada uno de vuestros países Porque puede que desde Bogotá valga más o menos Supongo que más Porque saldrán menos aviones No tengo ni idea Así que informaros por la aerolínea más conocida de vuestro país O una de Japón O la que a vosotros os salga mejor Pero esto Es caro El vuelo es de los más caros que vais a encontrar Pues ya que tenemos el vuelo solucionado Supongamos que estamos aquí Como vamos Y esto se dice muy pocas veces Desde el aeropuerto de Narita Que es el aeropuerto principal de Tokio Al centro de Tokio Porque si no lo sabéis El aeropuerto de Narita está en Narita No está en Tokio Y está como a unos 70-80 kilómetros de distancia Que es muchísimo Muchísimo Y esto poco se dice En los sitios para viajar Para venir aquí a Japón Para llegar desde el aeropuerto Hasta el centro de Tokio Tenemos muchísimas opciones Podemos ir en autobús En tren O incluso en taxi Si queréis Como mi recomendación Y son los precios que os voy a poner Os dejo el Narita Express Es un tren que tarda unos 55 minutos aproximadamente En llevaros justo a la estación de Tokio O os puede dejar antes si queréis El precio se encuentra en unos 3.020 yenes aproximadamente Y os digo yo Cómodo Rápido Y sencillo de comprar Decís allí en el mostrador Quiero ir a Tokio Y os llevo a Tokio Vime Pero claro A lo mejor tenéis maletas Si no os apetece ir Con las maletas por ahí Yo lo hice Sin ningún problema Eso digo yo El metro No porque en el metro Ya montarme en el primer día en metro Como que no Pero también tenéis la opción De ir en taxi Eso sí Si tenéis mucha, mucha plata Mucho dinero Porque esto es caro de narices Lo miro Porque es de flipar El viaje medio Desde el aeropuerto de Narita Hasta el centro de Tokio Y ya digo yo Si vais hacia el otro lado Pues más todavía Pero son 27.000 yenes Solo El trayecto Vale Que a lo mejor estáis muy cansados Y os compensa Pues si os compensa Bien Eso Ya ahí no me meto Pero para mí Es una pasta en comparación Con el Narita Express Que más o menos va a tardar lo mismo Lo que pasa que vais con otra gente En el tren Y bueno Veis el paisaje y demás Yo creo que es la mejor opción El Narita Express Os lo recomiendo Pero bueno Como he dicho Evidentemente hay otras opciones Tenéis el autobús E incluso tenéis otro tren Que es el Skyliner O incluso el tren normal Que también podéis cogerlo Ya todo a vuestra disposición Yo no me meto Pero como he dicho Narita Express Que es el que yo cogí Recomendado Es turno de una de las cosas más importantes Y más caras Que vais a encontrar aquí El alojamiento El alojamiento Aquí en Japón Es caro Hay mucha gente Quiere decir Que hay poco espacio Así que hay que tomarlo con cuidado Y si tenéis un presupuesto Bastante cerrado Yo os digo Como he dicho antes Apuntadlo bien Hacer bien vuestros cálculos Y elegir con cabeza Porque esto es importante Muy muy importante Os recuerdo Precio medios De acuerdo Precio básico Precio Nada muy caro Nada muy por encima De acuerdo He hecho una pequeña media De los hoteles Aquí en Tokio Todos los precios Aquí en Tokio Os lo recuerdo La media ha sido entre 45.000 y 70.000 yenes Entre esa especie de... Entre esa horquilla de precios Se van a mover para 6 noches en un hotel De acuerdo 45.000 y 70.000 yenes Todo correcto Como he dicho Tenéis que elegirlo bien Porque es algo muy personal Y la zona Todo esto influye en el precio Os puedo decir el precio donde estoy viviendo yo Os puedo decir un precio de mucho más a las afueras Evidentemente el precio cambia bastante Entre el centro y las afueras Va a influir Así que como he dicho Si tenéis un presupuesto bastante ajustado A lo mejor os venga bien estar fuera Y transportaros hacia el centro Pero ya veremos Ya veremos Y si estamos hablando de un apartamento De lo que quiere decir Que no nos van a limpiar la habitación Y tenemos que hacerlo nosotros Pero tenemos la libertad de ir cuando quiera Porque estamos en nuestra casa Ya es algo diferente También para 6 noches El presupuesto Está entre 37.000 y 55.000 yenes 6 noches 6 noches De acuerdo Porque hay gente que se puede quedar más Hay gente que se puede quedar menos Haced vuestras cuentas En mi caso Es un apartamento Así que si Yo estaba en este caso Lo que pasa es que yo me quedé 30 días Y me costó 1200 euros No se en cuanto en yenes Ya sabéis aquí abajo Y Eran como unos 45 euros Cada noche Más o menos Para que podáis hacer la idea De como son las casas Son pequeñas Son bajitas No tienen muchas habitaciones Es lo normal Ya os digo No digáis Oh esta casa no Porque es muy pequeña Todas son muy pequeñas A no ser que queráis gastaros mucho Mucha plata Mucho dinero Porque Porque aquí como he dicho Vivir Lo que es vivir Es caro Bueno ya que tenemos el alojamiento El vuelo Ya tenemos lo básico Para llegar hasta aquí Pero hay una cosa muy importante Que no hemos hablado todavía El wifi El wifi No tenemos internet ¿Cómo vamos a postear fotos en Instagram De que estamos en Tokio? Pues habrá que ponerlo Si no lo sabéis El roaming De vuestra tarifa de móvil Que tengáis Va a ser brutal Si no contratáis algo Extra Y para eso se necesita El pocket wifi El mejor invento Que yo he conocido Para extranjeros Sobre todo aquí Que es donde más se utiliza En todo el mundo El pocket wifi ¿Qué es el pocket wifi? Os estaréis preguntando Si no tenéis ni idea Es como llevar un router De internet Pero en el bolsillo Que se puedan conectar Varios dispositivos Y poder navegar En internet Ilimitadamente ¿Y cómo se contrata? Pues es muy fácil Os metéis en internet Y buscáis Pocket wifi Japan O pocket wifi Tokio Yo la que contraté Es Japan Wireless Y el precio Más o menos Para 6 días También Ya os digo Hacer vuestros cálculos De todas maneras Por cuanto más días Contratéis Más barato Eso sale por día Pero claro Más caro al final Tenéis que ver A ver cuándo Os compensa a vosotros Y cuánto tiempo Queréis estar aquí en Japón Con el pocket wifi Yo os recomiendo Tenerlo siempre Todo el viaje Y para 6 días Son 5.250 yenes 40 euros 49 dólares Podéis decir Ostras Para 6 días Es muy caro Pero os digo yo Que es Pero vamos Eh Indispensable Tener el pocket wifi Lo necesitáis Sobre todo Si queréis ver películas Si queréis ver internet Si queréis navegar Por las redes sociales Si queréis hacer lo que sea Google Maps Necesitáis Y os digo yo Que el Google Maps Lo vais a necesitar Aquí en Tokio Y os va a venir muy bien Y así como datos Si sabéis un poquito Más o menos De cómo funciona Subida y bajada Os digo yo Que el pocket wifi Que yo contraté Uno normalito Normal y corriente Es el que utilizo Para subir los vídeos Y los vídeos Pesan muchísimo Y funciona Bastante bien Así que Si podéis Saltaros El roaming Saltaros Cojaros una tarjeta sim E ir directamente A por un pocket wifi Recomendado al 100% Y podréis conectar Pues creo que son 8 o 6 dispositivos Súper útil Súper útil Ya lo he dicho Pero por si alguien Ha estado un poquito despistado Os digo que es ilimitado Podéis descargar Y subir Todo O sea No hay No hay un control Es hasta el final Todos los días Que hayas contratado Vas a tener todo El internet Que quieras Es que son todo Ventajas Excepto el precio Pero bueno Que tampoco es algo Muy muy caro Os digo yo Que Que vale la pena Worth it Bueno ya tenemos todo Tenemos el vuelo Quiere decir que estamos aquí Tenemos alojamiento Quiere decir que hemos podido Dejar las maletas Y podemos dormir En un sitio Tenemos wifi Eso quiere decir Que podemos llegar A cualquier sitio Pero como llegamos Con el tren Y el metro Sobre todo Son los transportes públicos Que más he utilizado aquí Porque realmente No me gusta mucho el autobús Pero con el tren Y el metro Sobre todo El metro El metro te lleva A donde tú quieras ¿Y cuánto vale el metro? Pues el metro Puede llegar a ser caro Pero puede también ser barato ¿Por qué? Básicamente porque pagas tú Por cada estación A la que vayas De media pagaréis Entre unos 200 300 yenes Por viaje Puede que sea la menos Como mi caso Por ejemplo Para venir aquí Porque eran dos o tres estaciones O puede que sea más Como si te vas a la otra punta De Tokio Y puede que te cueste 400 yenes No lo sé Pero de media Unos 200 300 yenes Por viaje Oye que por ejemplo Para los que viváis en Madrid Y ya sabéis que los precios subieron La verdad es que el metro Aquí está bastante bien La verdad El metro tiene Una extensísima red De trenes Hay dos empresas de trenes La Japan Rail Y el Toei Subway Creo que se llama Exactamente Perdonad si me equivoco Pero es Toei Creo Y Japan Rail Que justo esta última empresa La Japan Rail Me lleva al siguiente paso Puede que queráis ir a Osaka O a Kyoto Y Tengáis que coger el Shinkansen Que es como El tren de alta velocidad El tren bala El famoso tren bala De Japón Pues para eso Necesitaréis un Japan Rail Pass Básicamente porque nos sale Mucho más barato A los extranjeros Unos 216 yenes Más o menos Por 7 días De viajes ilimitados En toda la red ferroviaria De Japan Rail Pass Básicamente con ese pase Vais a tener Viajes ilimitados En el Shinkansen El tren bala Para poder ir a Kyoto A Osaka A Hiroshima O a Donde queráis ir Básicamente Eso si Como ya habéis visto El precio es muy Muy caro Porque el tren bala Es muy muy caro Solo un billete del tren bala Cuesta muchísimo Así que Para los extranjeros Nos compensa muchísimo Sacarnos un Japan Rail Pass Y si os vais a quedar Mucho a estancia En Japón Y sobre todo en Tokio Como he hecho yo por ejemplo Pillaros un Japan Rail Pass Para los días que os vayáis De Tokio Y lo demás Eh Os quedáis en Tokio Sin utilizar el Japan Rail Pass Para no Eh Pagar muchísimo Pero en resumidas cuentas El transporte público Aquí en Japón Es bastante 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 rápido Sobre todo O puntual Y de precio No anda nada Nada mal En comparación Con España Sobre todo en Madrid Que es donde yo vivo Como no me voy a hacer grabar Con el viento Y chispeándome Bueno bueno Ya tenemos todo Ya nos podemos mover A cualquier sitio Pero ahora viene algo Muy muy importante Sobre todo en este canal También ha sido muy importante La comida Algo que todos los extranjeros Quieren probar De todos los tipos de comida Que hay en Japón Ramen Tonkatsu Arroz Amansalba Pues esto Hay que entrar en profundidad Porque Aquí hay demasiadas variables Bueno En Japón tenemos comida De todo tipo La verdad Sin problema Podemos encontrar italianos Tengo uno aquí delante Podemos encontrar hamburgueserías O podemos encontrar El típico restaurante De ramen tradicional A más no poder Y entrar a comer Pero claro El precio cambia Según las zonas Como ya he dicho En anteriores Capítulos Por así llamarlo De este mismo vídeo El precio Voy a poner un precio Medio Tirando un poquito Más a lo bajo ¿Vale? Algo medio Algo normal Algo Comida de De persona normal De la calle ¿De acuerdo? Va a ser lo básico Evidentemente Podemos comer mucho más barato De lo que voy a decir Y muchísimo más caro De lo que voy a decir Sobre todo Eso último El precio medio Más o menos Es una pequeña horquilla Que voy a poner 550 yenes O 1200 yenes Eso es más o menos Lo que os costará Una comida por persona Más o menos Tirando un poquito más Hacia 1900 800 800 Sobre todo 800 yenes Un menú Con todo Sobre todo Si queremos ir un poco A la tradicional Sopa de miso Arroz El plato principal Unas verduritas Todo muy bien Por 700 yenes 800 yenes Cosas así Eso es lo básico Como ya he dicho Eso claro Si estáis en un hotel O si estáis en una casa Tendréis que pensar En comer y cenar Por lo menos Ya no digo desayunar Que podéis comprar un bollo O lo que sea Pero comer y cenar Así que tendréis que Multiplicarlo por dos Más Luego multiplicarlo Por los días Que vais a estar aquí Para que lo tengáis en cuenta No es cara aquí la comida La comida es barata Y podéis comer Por muy poquito dinero Incluso varias personas Pues nada Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado Que os haya ayudado mucho Que hayáis comprendido Un poquito más De cuánto cuesta Venir aquí Cuánto cuesta quedarse aquí Por lo menos Unos días Así que podéis dejar un buen like Si os ha gustado Y os ha ayudado Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Con más Chao Chau.